Hola chicos, ¿cómo están? Ahora sí hice mi saludo Me recordaron, tienen razón, en los comentarios me dijeron que pasó con tu saludo en la manita En los videos pasados y si es cierto, se me olvidó mi saludo por un momento No sé por qué se fue de mi cabeza, pero me lo recordaron y dije Oh por dios, es cierto, así que, hola, ¿cómo están? Que no sé, en realidad porque en los últimos videos había agarrado como esa maña Cosas extrañas que suceden sin explicación Pero bueno, también estoy consciente, estoy muy consciente chicos Que en los últimos videos les quede debiendo saludos a los primeros comentarios Y a comentarios al azar Así que en este video voy a mandar esos saludos que quede debiendo Y en primer lugar voy a mandar los saludos que debía de los videos de YouTube Son saludos para las primeras personas en comentar los últimos videos Y a comentarios elegidos al azar de cada video Así que ya saben, si se quieren ganar un saludito, dejen su comentario Y si no fueron los primeros en comentar, no se preocupen Porque también elijo comentarios completamente de manera aleatoria Así que los saludos de los videos son para Así que muchas gracias chicos por ver mis videos y por comentar en ellos También a mis dos más recientes patreons que son Miguel Núñez y GX Drawer Para mis patreons yo sé que no he subido los videos de este mes Pero como saben había tenido un pequeño contratiempo con el trabajo Pero esta semana ya me voy a dedicar a grabar todos los videos Y en tingles a Melissa Arias por apoyarme en esa plataforma Y también quería mandar un saludo especial a Daniel de Central Media Por su apoyo Así que a todos ustedes chicos, saludos Y también a aquellos que no mencioné personalmente Hola a todos los que están viendo este video Recuerden comentar para poder ser elegidos aleatoriamente Para aquellos que les interese revisar la plataforma de Patreon o de tingles Ahí tienen acceso a videos exclusivos Que únicamente están en esas plataformas No los pueden encontrar aquí en YouTube Y son cuatro videos mensuales Que no se suben al canal Y por lo general son cuatro videos de lectura Así que si hay personas que disfrutan de mis videos de lectura Y les gustaría ver más Estas dos plataformas Pinger y Tingles Son una excelente opción Y este mes van a hacer cinco videos exclusivos Que voy a subir entre esta semana y la que hay que entrar No, esta ya nada más me queda Sí, porque les quedé debiendo uno en el mes de julio Así que agosto va a tener cinco videos Pero bueno, les dejo el dato Para aquellos que no sabían Todos los links a todas esas cosas Están en la cajita de descripción Y bueno, en este video Vamos a terminar de leer el libro de El Principito Va a ser el primer libro que hayamos acabado en el canal Yeah Ya podemos seguir con la lectura de La Chica del Tren Que algún día terminaremos Ah, ¿qué creen? Acabo de mandar pedir por Amazon Un nuevo micrófono Yeti Porque este No sé qué le pasa Estoy segura de que a alguien se le cayó Pero nadie quiso tomar la responsabilidad en mi casa Porque tiene como daños estructurales O sea, real Se ve que se le cayó a alguien Y como que se dañó algo también por dentro Entonces no puedo utilizar El modo de grabación binaural Porque hace como sonidos extraños Entonces Quiero volver a grabar lecturas de modo binaural Así que tuve que mandar pedir otro micrófono Y llega esta semana Yay Así que pronto tendremos Calidad Yeti Sin daños nuevamente Pero bueno Vamos a comenzar con la lectura Después de no sé cuánto tiempo llevo hablando Ya sé que a algunos de ustedes les molesta Ya sé que a algunos otros no Pero Ya saben cómo son Ya íbamos en el capítulo 14 Y ya solo nos falta el capítulo 14 Y el 15 Para terminar con Esta linda Historia de El Principito Al lado del pozo Estaban las ruinas de un antiguo muro de piedra Cuando volví la tarde siguiente Después de trabajar en el motor Vi desde lejos A mi principito sentado sobre la pared Con los pies colgando Entonces ¿No recuerdas? Lo escuché decir Este no es precisamente el lugar Otra voz debe haberle respondido Porque él le contestó Sí Es el día correcto Pero este no es el lugar Seguí mi camino hacia el muro En ningún momento vi ni escuché a nadie más Sin embargo El principito volvió a contestar Precisamente Verás Donde comienzan mis huellas En la arena Solo tienes que esperarme ahí Volveré esta noche Después de un momento de silencio El principito Habló otra vez Tienes un buen veneno ¿Estás seguro de que no me harás sufrir mucho tiempo? Me detuvo de golpe Con el corazón hecho pedazos Pero todavía sin comprender Ahora vete Dijo el principito Quiero bajar del muro Bajé la mirada Entonces hacia el pie del muro Y pegué un salto en el aire Ante mi Estaba una de esas serpientes amarillas Que en menos de 30 segundos Le ponen fin a tu vida Mientras trataba de sacar mi revolver Di apresuradamente Un paso atrás Debido al ruido que hice La serpiente se lanzó sobre la arena Y desapareció entre las rocas Llegué al muro justo a tiempo Para atrapar al pequeño hombrecito Entre mis brazos Tenía el rostro blanco Como la nieve ¿Qué significa esto? Le pregunté ¿Por qué estás hablando con las serpientes? Le había yo aflojado la upanda dorada Que siempre usaba Le había humedecido las sienes Y le había dado un poco de agua Me alegra que hayas encontrado Lo que estaba mal con tu motor Dijo Ahora puedes volver a casa Como lo sabes Había ido a decirle Que mi trabajo había rendido frutos En vez de responderme Dijo Yo también vuelvo a casa hoy Es mucho más lejos Es mucho más difícil Lo estaba abrazando con fuerza Como si se tratara de un niño pequeño Y sin embargo Me parecía que estaba cayendo de cabeza En un terrible abismo Tengo tu oveja Y la caja para la oveja Y el bozal Le dije Él me dirigió Una sonrisa triste Querido hombrecito Le dije ¿Tienes miedo? Estaba asustado No me cabía duda de ello Pero río ligeramente Esta tarde Tendré todavía más miedo Ahí está Él, el principito Arriba del muro Y la serpiente Amarilla Una vez más Sentí que me helaba Sabía que no podía tolerar La idea De no volver a escuchar Jamás aquella risa Para mí Era como un arroyo De agua fresca En el desierto Hombrecito Le dije Quiero escucharte reír otra vez Pero en vez de ello Me dijo Esta noche Habrá pasado un año Mi estrella Se encontrará Entonces Precisamente Arriba del sitio Donde bajé a la tierra Hace un año Ay caray Ay porque estoy tan blanca Hombrecito Le dije Dime que esto Es solo una pesadilla Pero no atendió A mi súplica Lo más importante Me dijo Es aquello Que no puede verse Sí Sí Lo sé Es lo mismo Que con la flor Si amas una flor Que vive en una estrella Te sientes feliz Al mirar el cielo De noche De noche Ves las estrellas Donde yo vivo Todo es tan pequeño Que no puedo mostrarte Cual es mi hogar Pero es mejor así Mi estrella Para ti Será una de Entre todas las demás Y así Te gustará Mirar todas las estrellas En el cielo Todas serán Tus amigas Y además Voy a darte un regalo Volvió a reír Ah Principito Querido Principito Me encanta Escuchar tu risa Ese Es mi regalo Solo eso Será como cuando Bebimos el agua Todos los hombres Ven las estrellas Pero no son lo mismo Para todos Para algunos Que son viajeros Las estrellas Son guías Para otros No son más que Pequeñas luces En el cielo Para otros Que las estudian Son problemas Para mi Hombre de negocios Para mi Hombre de negocios Eran riqueza Pero las estrellas Son silenciosas Tu Y solo tu Tendrás las estrellas Como nadie más Que quieres decir Yo estaré viviendo En una de esas estrellas En una de ellas Estaré riendo Y así será Como si todas las estrellas Estuvieran riendo Cuando las veas Por la noche Tú Y solo tú Tendrás estrellas Que ríen Entonces Se río de nuevo Ahí está El principito Y cuando con el tiempo Se mitigue tu pena Te sentirás satisfecho De haberme conocido Siempre serás mi amigo Y querrás reír conmigo Y volvió Y volvió a reír Será Como si En vez de darte Las estrellas Te hubiera dado Una gran cantidad De campanillas Que saben reír Y se rió otra vez Entonces De pronto Se puso serio Esta noche Sabes No vengas No te dejaré Le dije Te va a parecer Que estoy sufriendo Parecerá un poco Como si estuviera muriendo Así es No vengas a ver eso No vale la pena No te dejaré Pero él Estaba preocupado Te lo digo Es también por la serpiente No debe morderte a ti Las serpientes Son criaturas maliciosas Esta podría morderte Solo por diversión No te dejaré Entonces Se le ocurrió Una idea Que lo tranquilizó Es verdad Que no tiene veneno Suficiente Para la segunda mordida Esa noche No lo vi ponerse En camino Se alejó de mí Sin hacer ruido Cuando por fin Lo alcancé Iba caminando Con paso rápido Y decidido Ah Me dijo sencillamente Aquí estás Y me tomó De la mano Pero era claro Que seguía preocupado No debiste venir Vas a sufrir Parecerá que he muerto Pero no será verdad No dije nada Tienes que entender Es demasiado lejos No puedo llevar conmigo Este cuerpo Es muy pesado No dije nada Pero será como un cascarón viejo Y abandonado No hay nada de triste En los cascarones viejos No dije nada El principito estaba un poco desanimado Pero hizo un esfuerzo más ¿Sabes? Será muy bonito Yo también veré las estrellas Todas las estrellas Serán como pozos Con poleas Cerrumbrosas Todas las estrellas Me darán de beber agua fresca No dije nada Será muy divertido Tú tendrás 500 millones de campanillas Y yo tendré 500 millones de arroyos de agua fresca Y entonces Él tampoco dijo nada más Porque estaba llorando Aquí es Déjame ir solo Y se sentó Porque tenía miedo Entonces continuó ¿Sabes? Mi flor Soy responsable de ella Y es tan débil Tan inocente Tiene cuatro espinas Que no sirven de nada Para protegerse del mundo Yo también me senté Porque no podía seguir más tiempo de pie Ya está Eso es todo Titubeó un poco Luego se puso de pie Dio un paso Yo no podía moverme Hubo algo Como un destello amarillo Cerca de su tobillo Permaneció inmóvil un instante No hizo ningún ruido Luego cayó lentamente Como caería un árbol Parece que está bailando No sé qué se supone Que es esa escena Y no sé qué es eso Que se escucha en el fondo Como martillazos Pudieran ser nuevamente Mis vecinos Que todo el tiempo Están haciendo obras En sus casas Y por último El capítulo 15 Y el único dibujo Que tiene Es este Y el último capítulo Dice Han pasado ya Seis años Y nunca antes Había contado Esta historia Los compañeros Que me recibieron A mi regreso Estaban todos contentos De verme con vida Yo estaba triste Pero les dije Que estaba cansado Ahora mi pena Se ha apagado Un poco Pero sé que Si volvió A su planeta Porque al amanecer No encontré Su cuerpo No era un cuerpo Demasiado pesado Y por la noche Me encanta Escuchar a las estrellas Es como tener 500 millones De campanillas Sin embargo Hubo un detalle Más Cuando dibujé El bozal Para la oveja Del principito Olvidé Añadirle Una correa De cuero Jamás Podrá Colocárselo A la oveja Así que Ahora me pregunto ¿Qué estará Pasando En su planeta? Tal vez La oveja Se comió La flor De inmediato Me digo A mi mismo Seguro que no El principito Encierra su flor Bajo un tomo De cristal Todas las noches Y vigila A la oveja Con mucho cuidado Entonces Me siento feliz Y hay dulzura En la risa De todas las estrellas Pero otras veces Pienso En cualquier momento Puede uno Distraerse En una noche Así Pudo haberse olvidado De poner el tomo De cristal O la oveja Se escapó Sin hacer ruido Y entonces El sonido De las campanillas Se convierte En llanto En esto Radica El gran misterio Para ustedes Que también Aman al principito Y para mi Nada en el universo Puede volver a ser igual Si en alguna parte No sabemos donde Una oveja A la que jamás Hemos visto Se comió O no Una rosa Miren el cielo Y pregúntense Sucedió O no Se comió La oveja La flor Y verán Como cambiar Las cosas Y ningún adulto Podrá entender Jamás Que este es Un asunto De la mayor Importancia Para mi Este es el paisaje Más encantador Y más triste Del mundo Es el mismo Que puse antes Pero lo dibujé De nuevo Para que se les Grabe En la memoria Fue aquí Donde el principito Apareció En la tierra Y donde Desapareció Miren con atención Para que puedan Reconocerlo En caso de que Alguna vez Viajen al desierto Africano Y si encuentran Este sitio Esperen un rato Precisamente Debajo De la estrella Entonces Si aparece Un hombrecito Que ríe Tiene cabellos Dorados Y se niega A responder Preguntas Sabrán De quien se trata Si esto sucede Por favor Reconfortenme Avísenme Que ha vuelto Fin Pueden creerlo Logramos terminar El libro Es el primer libro Que logramos Terminar En el canal Pero Si Espero Que hayan Disfrutado Del libro De El principito Que no nos costó Mucho tiempo Terminar Y Si No voy a empezar Otro libro Cuando haga Videos de lectura Voy a continuar Con La chica del tren Hasta que lo acabemos Porque si no De verdad Vamos a durar Diez años Y vamos a seguir Leyendo La chica del tren Entonces Si Ese va a ser Ahora Al que le vamos a dar Carrilla Con cuando Haga videos De lectura Pero Bueno Es un gusto Estar de vuelta Con ustedes Ya tengo tiempo Nuevamente En las mañanas Para grabar videos Así que Ahora si Nos estaremos Viendo más seguido Así que Espero Que Vayan a disfrutar De los videos Que están por venir Y Si Les tengo Una gran sorpresa También Que podrán ver En el próximo video Y cuando lo vean Van a saber De que estoy hablando Bueno En realidad Les tengo Varias sorpresas Para Ahora Finales de agosto Principios de septiembre Así que Estén al pendiente De los videos Del canal Para que sepan De que se trata Y Nada Nos vemos pronto Chicos Espero que tengan Un lindo día O una linda noche Si ya van a dormir Espero que descansen Y que tengan Dulces sueños Y Nos vemos Adiós Ay No lo paré Chicos 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 Chicos